La superación de la zona de resistencia de los 1.303 dólares en la onza de oro, ahora soporte, ha sido contundente. Tanto que cuesta creer que asistamos a una corrección en forma de throwback al nuevo soporte, más que nada porque el precio se ha alejado bastante de la zona de resistencia. Dicho esto, y correcciones puntuales aparte, lo cierto es que se dan las condiciones para que el precio ataque, más pronto que tarde, la zona de resistencia que presentan los máximos anuales en los 1.346,61 dólares y por encima tendría el camino despejado hasta los máximos de 2018 en los 1.365, de lo que se deduce que en principio cualquier corrección de cierta entidad debería interpretarse como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.